¡Glalmir Lozano! ¡Glalmir Lozano! Sigue callada Que me torne tu amor Quiero cantarte en Bogotá Viendo tu luz aplateada Ustedes Que es la voz que no te va a dar Que es la voz que no te va a dar Que es la voz que no te va a dar Taboga, reina de las flores, eres mi inspiración. Taboga, eres tú tan bella, que no, 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 no te puedo olvidar, bajo a tu banco de estrellas, quiero vivir. ¡Gracias! Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar, yo quiero escuchar el coro para poderme inspirar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar, así que me gusta cuando yo canto que el coro se escuche. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar, que suene más duro el coro para poderme inspirar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar, con la dimensión latina, el callao va a cantar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar, ya no te puedo olvidar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar, ya no te puedo olvidar, con la dimensión latina, ese coro va a cantar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar, ya no te puedo olvidar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar. Taboga, taboguita de mi vida, ya no te puedo olvidar. Suavecito Suavecito Con las manos arriba y dice Ya no te puedo olvidar Por quererte cantón Hoy ya te ahogué Y la inspiración me ahoga Todo el mundo juega en duro Para poder terminar A gole, a gole, a gole